¡Más que risas! Damos paso a Sofía con los pediatras. ¡Uy, qué miedo! Yo mejor me escondo. Hola, hoy os voy a hablar de los pediatras. Sí, de esas personas que te llaman cada año para hacerte la revisión. Bueno, lo primero que haces al enterarte de que al día siguiente tienes que ir al pediatra para la revisión es ponerte nerviosa y hacer todo lo posible para que tu madre no te lleve. Aunque a mí nunca me funciona, pero por intentarlo, lo deseo. Cuando entras a la consulta del pediatra, lo primero que hace es revisarte la garganta. Y yo me pregunto, ¿pero cómo me va a revisar la garganta? Pues con un palo. Vamos, que yo no sé cómo puede saber si tengo la garganta. Bien o mal, con un palo. Pero bueno, será cosa de pediatras. Lo segundo que hacen es revisarte los oídos. ¿Pero para qué me quiere revisar los oídos? ¿Para saber si los tengo limpios o sucios? Vamos, que yo no lo entiendo. Y creo que los pediatras tampoco. Lo tercero que hacen es mirarte los ojos con una luz que a mí casi me deja ciga. Pero bueno, si la hacen con una luz será por algo. Lo cuarto que hacen es medirte. Y yo le digo, pero a ver, es que no me has visto que ya casi estoy más alta que mi madre. Pero bueno, él por si acaso lo hace. Y lo último, la vacuna, que es una jeringuilla con una hoja así de larga. Que luego te tienen que pinchar con ella porque sirve para evitar enfermedades. O por lo menos eso es lo que dicen. En fin, que yo no entiendo a los pediatras. Y si vosotros los entendéis, ala, ya tenéis un amigo. Yo me voy porque ahí tengo que ir al pediatra. Otra vez. Adiós. Muy buen monólogo, Sofía. Uy, ¿quién me llama? Hola, Álvaro. Jorge, que me voy a la Romareda a ver qué tal está el ambiente. ¿Te vienes? Espera, que no hace falta. Es que para eso ya nos lo viene a contar Raúl Urés. ¡Damos paso a Raúl Urés con los días en la Romareda! Hola, yo os voy a hablar de los días en la Romadera. Esos días en los que le preguntas a tu padre. Pa, 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 ¿para qué sirve el bono? Y no te contesta. Se lo vuelves a decir. Pa, 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 ¿para qué sirve el bono? Y no te lo contesta. Bueno, luego sales del parque y te lo da. Pero sigue sin contestarte. Luego llegas a la Romadera y están 20.000 aficionados ahí en fila. Y yo me pregunto. Ah, ya sé para qué sirve el bono, para no hacer fila. Luego te sientas y está delante el típico bebé que se le pone a su padre. Pa, 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 me das palomitas. Y él, sí, cariño. Pa, 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 me das... Tengo sed. Toma, un vaso de agua. Y luego llega el típico aficionado tarde y se sienta en el frente de él. Y se pone... Y se pone bebé. Pa, 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 no veo. Y se pone. Claro, hijo, por supuesto, me cambia el sitio. Y yo que estoy enfrente del padre de dos metros quince. Vamos, que no veo ni una mosca. Luego se acaba la primera parte. Vamos, toda aburrida, sin ocasiones, sin coles. Vamos, todo un rollo. Luego... Y siempre, al acabar la primera parte. Pero todos, cuando digo todos son, todos cogen, abren la mochila y se sacan un bocadillo. De igual que sea, de la hongaliza, de tortilla, de lo que sea. Luego, al acabar la primera parte, siempre, siempre, en el minuto uno mete el Zaragoza. Y todo guau, 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 guau. Y el pesado de Jorge Uche y su hermano Sergio ahí gritando con unos locos. Luego, cuando faltan quince minutos, te dice tu padre. Corre, corre, Raúl, que llegamos tarde. Y yo, ¿a dónde, a dónde? Y siempre, corre, corre, ya te lo explicaré. Y siempre nos salimos de la romería quince minutos tarde. ¿Para qué? Para no, que ya era atasco. Eso lo entiendo, pero cuando falten tres minutos, no cuando falten quince. Que llegamos a casa y aún va por el minuto noventa. Aplausos. 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 Luego llegas a casa y te dice tu madre, Raúl, ¿cómo ha quedado el Zaragoza? Y tú, ha ganado uno a cero. Y tu madre, ¡oh, bien, bien, bien! Aplausos. 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 Aplausos, que llevo a tardar el partido, ¡adiós! Aplausos. Aplausos. Bueno, un buen rubro. Aplausos. Aplausos. Y aquí termina Más que Risas. Aplausos. 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 ¡Gracias!